Bueno, me voy a dar algo con Mónica. Mónica ha estado en Serendipia. Ya sabéis que es nuestra tienda de juguetes favorita porque son otro tipo de juguetes. Ahí no vamos a encontrar los que se anuncia en televisión, no. Y así que vamos a ver qué nos tiene que contar porque creo que traen novedades. Vamos a verlo. Alfredo, pues hoy la tarde va de juegos y de buenas noticias. Para contaros esta buena noticia nos hemos venido hasta un establecimiento que posiblemente conozcáis la mayoría de vosotros. Es Serendipia. Tenemos con nosotros a la culpable de la noticia que os vamos a dar esta tarde, Danae González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Y antes de dar esta información vamos a contar un poquito a las personas que nos están viendo y que nos conocen, que yo creo que son pocas, ¿cuál es el concepto de Serendipia? Bueno, pues Serendipia viene del término serendipity, que significa hallazgo afortunado que sucede cuando se está buscando una cosa distinta. Cuando Luis y yo ideamos este espacio sabíamos que mucha gente iba a cruzar la puerta esperando una juguetería convencional y nosotros queríamos darle ese toque de sorpresa, de magia, para que realmente se dieran cuenta de que es algo totalmente diferente, que es un espacio diseñado por y para la familia, en la que prima sobre todo el disfrutar del tiempo en familia, que para nosotros es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro hijo. Hace siete años decidisteis empezar a hacer ese regalo a vuestros hijos, abristeis las puertas de este establecimiento, imagino que con nervios, con mucha ilusión y gracias al apoyo que habéis recibido por parte de los almerienses, habéis decidido, ahora sí atentos que viene la noticia, embarcaros en una nueva aventura. Pues sí, hace siete años que abríamos estas puertas y solo quedan cuatro días, este viernes 25 abrimos las puertas de Serendipia Granada con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con también un poquito de nervios, por qué no decirlo, porque es un nuevo reto, pero gracias al apoyo de los almerienses y de muchísimas familias que han venido a conocernos y que nos apoyan día a día, pues hemos decidido intentar llegar a más familias, en este caso pues en Granada, que bueno, es parte de mí, porque yo soy de allí, entonces un poquito aunar también esa parte de mi vida. Hace siete años, Dana, ¿te imaginabas abriendo las puertas de un segundo negocio y en Granada? Pues la verdad es que no, recuerdo cuando hicimos el plan estratégico de apertura que Luis sí que puso en su libreta, que le encantaría abrir otra tienda, que eso sería como otro sueño cumplido, pero yo que soy como un poco más realista en ese sentido, yo le decía, bueno, vamos poco a poco, vamos a abrir este espacio, vamos a ver cómo responde la gente, cómo trabajamos y ya veremos. Y la verdad es que el tiempo ha volado y casi que todavía tengo que pellizcarme para realmente darme cuenta de que estamos prácticamente a punto de hacer ese sueño suyo realidad también. Bueno, hablábamos fuera de cámaras de que hay ocasiones en las que los sueños se cumplen, esta ocasión es una de ellas, pero no es fruto solamente de suerte, también es fruto de mucho trabajo. Yo siempre digo que somos muy afortunados de dedicarnos a algo que realmente nos apasiona y que eso es la clave también de que esto siga y siga creciendo, pero es cierto que también pienso que la suerte se trabaja, ¿no? Al final tenemos muchísimas ganas de seguir avanzando, de seguir trayendo cosas diferentes, de seguir demostrando que existe una manera de educar a través del juego muy motivadora y bueno, no es más que fruto del trabajo de muchísimas personas. Bueno, nosotros os hemos visitado en muchas ocasiones, hemos podido conocer el trabajo que hacéis detrás, en ocasiones no se muestra en las cámaras porque al final el tiempo que tenemos con vosotros es limitado, siempre venimos a hablar de temas concretos, de juegos, de cómo compartir siendo padres o familiares el tiempo con nuestros peques, pero sí que hemos tenido la suerte de conoceros un poquito más, pues cómo sois vosotros y cuál es, digamos, todo el esfuerzo que ponéis en este sueño vuestro y todo el estudio, todo el tiempo empleado, haciendo cursos, dando siempre lo mejor a vuestros clientes. Sí, la verdad es que nosotros nos formamos muchísimo, tanto nosotros como el equipo, porque pensamos que eso es parte de nuestro éxito también, cuando una familia aparece por aquí, poder orientarle, poder guiarle en realmente qué necesitan, cómo pueden desarrollar más habilidades en su hijo, simplemente disfrutar del tiempo compartido y bueno, la verdad es que para nosotros el equipo es lo más importante de la tienda, ese asesoramiento cercano, esa personalización, ese conocer a la gente que entra, el saber cómo se llaman los peques, incluso yo a veces me sé hasta cuando cumplen años, yo creo que eso es magia. Eso es precioso y además el trabajo de esta tienda compaginado con ser mami. Pues sí, cuando nosotros abrimos Serendipia no éramos padres y es cierto que era algo que los dos teníamos claro que seríamos, pero Alma, por ejemplo, vino mucho antes de lo esperado, pero bueno, también nos dio un poco la madurez, esa parte de más paternidad, nos dio la madurez de poder asesorar y ayudar a las familias desde ese lado también realista, de ser padre, de estar viviendo con tu hija diferentes hitos del aprendizaje, en el que tú lo pruebas en casa y después puedes incluso a la familia ayudarle muchísimo más. Claro. Ahora Serendipia va a estar presente en Granada, ya lo estaba, a través de manera online, redes sociales, pero ahora físicamente, ¿cómo afrontáis este reto? Pues bueno, es un reto, como bien dices, pero la verdad es que siempre lo decimos que al equipo Serendipia nos gustan los retos, nos encanta estar en continuo movimiento y bueno, Granada es una ciudad en la que yo estoy muy ligada por mi familia y también es una ciudad en la que hemos recibido muchísimo apoyo a través de redes sociales, de la página web, entonces yo creo que los granadinos también van a estar muy contentos de encontrar un espacio así tan familiar y tan dinámico para poder disfrutar con sus familias, así que bueno, yo creo que la verdad es que es un win-win para todos. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos ya, pero antes de despedirnos vamos a hacer un inciso, Alfredo, y vamos a darle un pequeño espacio a los abuelos que se lo merecen todo, porque Danae me contaba, mi abuela me dijo, ¿por qué no abres en Granada? No está aquí, pero yo estoy convencida de que te está viendo, de que está contigo y que te va a apoyar en este negocio y al final una ilusión que ella tenía y que la estás haciendo realidad. Pues sí, la última vez que vino aquí en noviembre, que se sentó ahí en una silla, me decía, es que chica, es que si esto estuviera en Granada yo iría todos los días a verte, y yo le decía, abuela, es que es una locura, y en enero, la última vez que la vi, me dijo, abrirás, y le dije, lo intentaré, y bueno, he conseguido casi abrir en su barrio, que es una cosa que sé que le haría ilusión, así que bueno, esa parte que me llevo también. Enhorabuena, desde luego que estando allí sé que va a ir a visitarte todos los días, y muchísimo éxito, tendremos que visitarlo nosotros también. O espero allí. Gracias a Anae. Nada, a ti. Alfredo, qué maravilla que a gente así que trabaja tanto, que se le ocurra tanto, que además siempre tiene las puertas de su casa abiertas para nosotros, con ese esfuerzo consigan poco a poco lograr esos objetivos, y oye, que yo no me voy a quedar con ganas de ir a Granada, así que vamos a buscar alguna que otra entrevista para aprovechar el viaje, ya que vamos para allá, y pasamos una tarde por allí. Claro que sí, una excursiónzica. Vamos a merendar y le damos una vuelta por nuevo Serendipia. Gracias, Mónica.